Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Presidente de los eslavos supervisa personalmente los ejercicios Vostok 2022. Misil Caliber ruso da en el objetivo a 300 kilómetros durante los ejercicios Vostok. Embajador ruso amenaza a los Estados Unidos y llega a declarar a Rusia como un estado patrocinador de terrorismo. Rusia cortó en las últimas horas definitivamente el gas Alemania. Todos los detalles en breve de lo que está pasando en Europa. Tensión en Medio Oriente por el patrullaje de bombarderos estratégicos de los Estados Unidos. La información en breve los invitamos a que se quede hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Estas son las noticias del día. En las últimas horas Rusia ha decidido cortar el suministro de gas desde el país Esdravo a Alemania porque ha tenido problemas con el mantenimiento que según el gigante Gazprom le correspondía a la empresa Siemens. Y hasta que no se solucione un tema hidráulico que no ha dejado funcionar el Nord Stream 1 en Alemania se queda sin el gas a las puertas del invierno. Y esto pues tiene con los pelos de punta a más de uno en el gobierno y en todo el continente europeo. Y el expresidente ruso Dmitry Medvedev fue lanz en ristre en contra del canciller Olaf Scholz. Lo acusó a su gobierno de librar una guerra híbrida contra los soldados justificando el cese de los suministros del gas. Pero de por medio también está que Rusia se está sacando la espina con Alemania por su comportamiento inamistoso. Por lo menos así lo están diciendo muchos analistas, lo están expresando de esta forma y esto sucede en medio del conflicto que libra Rusia con Ucrania. Muchos intereses están detrás de toda esta situación y Scholz se está colocando el tiro en el pie solito. Pues recordemos que Rusia ha dicho ahí está el Nord Stream 2 listo para funcionar y con todo y esto el canciller no da marcha atrás en sus intereses con Occidente y prefiere quedarse sin el suministro y va a correr buscando proveedores a un precio más alto para los usuarios alemanes. Inaudito desde todo punto de vista que este tipo de dirigentes no tenga la sensatez necesaria de por lo menos tener un poco de solidaridad con el pueblo a expensas de que esta situación los pueden llevar a un invierno bastante delicado y mucho más a pagar facturas demasiado altas. El canciller de Alemania que responde a estos intereses detrás de todo esto también hay intereses occidentales. Solo se limita a responder que Rusia no es un proveedor fiable. Pero este señor no se da cuenta de sus errores, errores no, horrores con las sanciones que son un efecto boomerang. Y aún así sigue pensando que las sanciones le harán daño a Rusia. Pues no es así, las sanciones están haciendo mucho más daño al continente europeo y a los países aliados del norte dependientes del dólar. Y al contrario, que querían acabar, que querían pulverizar el rublo ruso. Ahora lo que están haciendo es que lo han fortalecido y ahí está, rampante como si nada. Pero el euro si va en picada, va en caída, pero eso si no lo quieren entender. Por ejemplo, vemos un yuan que está fortificado y un euro que está prácticamente sepultándose. Con facturas que en Europa se pagan es en dólares. Y el expresidente de Rusia, mucha atención, Dmitry Meldedev, ha dicho que Alemania se está comportando como un enemigo de Rusia. Y ustedes saben que Putin tiene el A sobre la manga. Ya dijo que no se dejará imponer precios sobre el petróleo ni el gas en la Unión Europea y prefiere no venderles. Así de sencillo. La Unión Europea no cede, no aprende. El grupo del G7 entre Estados Unidos, Reino Unido, Japón, entre otros países, han decidido ponerse en la soga ellos mismos de colocar un tope de precios a los rusos. Exigiendo la intención política de prohibir completamente los servicios y productos petrolíferos desde Rusia. Y dicen que la prohibición está sujeta a la compra de precios tope por parte de los aliados de la Unión Europea. Y de acuerdo al precio tope se establece en base a aportaciones técnicas que aún no se han especificado. Todavía lo cual queda sujeto a revisión cuando le convenga a todos los integrantes del G7. Y ahí esto entraría, según la información que estamos manejando, entraría en vigor a partir del próximo 5 de diciembre del 2022. Cuando también entra en vigor los embargos de la Unión Europea a todos los productos del petróleo y del gas ruso para el continente, para la Unión Europea. Los ministros de finanzas del G7 adocen que esta medida fue hecha para reducir los ingresos de Rusia y su financiación a la guerra con Ucrania. Al mismo tiempo buscan regular los precios de los combustibles que están por las nubes producto de la guerra ruso-ucraniana. Y según el texto de esta propuesta, según los flamantes líderes políticos, la medida es beneficiosa para los países del G7. Porque según ellos, se garantiza el suministro del crudo ruso con el tope del precio o por debajo del tope impuesto por el bloque de países. O por lo menos, están vendiendo esta idea a los países de la Unión Europea y también a Estados Unidos. También desde el Departamento del Tesoro de Norteamérica están desesperados y están imponiendo este tipo de restricciones para ver si con esta medida tratan de contener un poco la inflación, los precios altos en los combustibles a los que está siendo sometida la economía de los Estados Unidos producto de las sanciones contra Rusia ante la subida de los precios. La sorpresa es la respuesta de Rusia, por ejemplo, la que emitió desde la embajada de los rusos en Estados Unidos que han tomado nota de todo lo que está diciendo el G7. Desde el diplomático ruso ha denunciado que el gobierno de los Estados Unidos está buscando minimizar, evitar la escasez del petróleo ruso, minimizando los ingresos y el presupuesto del país eslavo. Además, dicen que el objetivo es asfixiar la economía rusa con estas restricciones sobre la energía barata y de calidad que ofrece Rusia. Y de esta forma lo denuncia Rusia. Quieren desestabilizar los mercados energéticos mundiales, limitando este comercio a los países europeos. Dmitry Peskov, quien es el portavoz del presidente Putin, ha dicho en las últimas horas que van a buscar destinos alternativos al petróleo que no quiere pagar Europa al precio que impone Rusia y que su país puede imponer los precios que quieran, pero no se los puede imponer a los rusos. De esta manera el país eslavo tendría otras opciones para vender su petróleo al precio del mercado mundial. En este sentido, Peskov dice que el crudo se suministrará a los países que estén bajo las condiciones del mercado mundial. Y Dmitry Peskov dice que semejante decisión por parte de la Unión Europea de poner estas restricciones y el tope al petróleo lo que va a ocasionar una desestabilización de los mercados petroleros. Y ya lo habían advertido anteriormente diplomáticos rusos que este tipo de restricciones conllevaría a que Rusia no le va a suministrar a estos países que quieren imponer este tipo de precios al petróleo ruso. Eso es como vender en una tienda o arrotes que los compras a un precio y porque de pronto a usted alguien no le cae bien se los compra a otro precio y eso jamás pues lo aceptaría usted como dueño de la tienda. Ahora Alemania, Reino Unido y otros países del G7 que quieren aceptar este tipo de precios se pueden ir despidiendo del petróleo ruso. Pues Putin sencillamente no lo va a aceptar y no se va a dejar manipular de la Unión Europea. Por ejemplo vemos a Hungría que ha hecho también un pacto petrolero, un pacto con el gas, unos nuevos contratos con Gazprom para poderle suministrar mucho más gas del que normalmente se le estaba suministrando. Turquía también, India, China son países que están basados sobre los precios del mercado y algunos países que están también aceptando bajo las resoluciones de la ONU. Y este tipo de restricciones sencillamente por parte de la Unión Europea a Rusia no van a dañar su economía. Es una tremenda locura, es lanzarse a otro vacío. Japón por ejemplo que dice que sigue con el proyecto petrolero que tiene en Rusia pero por otro lado hace como el traicionero, tira la piedra y esconde la mano pues sencillamente hace la guerra económica a Rusia con el G7. Alemania sufre con la idea de la escasez del gas ruso y ahora con este paquete de restricciones de tope al petróleo ruso Putin podría cerrar el tema del suministro de gas para Europa y para Alemania. Lo cierto es que ya Rusia le ha cortado el gas a Europa en las últimas horas. Gazprom alega pérdida de aceite en el Nord Stream 1. Siemens ha dicho que eso no es impedimento para suministrar el producto pero Gazprom acusa a Alemania de ser la culpable. Olaf Scholz se ha endeudado en 65 mil millones de euros para hacerle frente a la subida de los precios y esto pone en contexto una grave crisis que se puede avecinar con la llegada del invierno al continente europeo. En las últimas horas, el presidente de los eslavos estuvo presente en las maniobras militares en el extremo oriente de Rusia al contrario de lo que muchos especulaban que no asistiría al evento que entra en su penúltimo día. Putin estuvo viendo las maniobras del Vostok 2022 de cerca con los países aliados asistentes al mando de vento. Entre los países presentes está China, su gran aliado, la asistencia del mandatario ruso fue en el territorio de Zabrayevsky. Allí, el presidente de Siberia se reunió con su ministro de la defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Valery Gerasimov. Estas maniobras denominadas Vostok 2022 comenzaron el 19 de septiembre y se extenderán en varios campos del entrenamiento ruso en el extremo oriente y en las aguas rusas del litoral este. Según la organización del evento, en Moscú son más de 50 mil soldados, más de 5 mil equipos bélicos que intervienen en los ejercicios Vostok 2022, Siria, India, China, entre otros aliados importantes para la federación hacen parte de los ejercicios militares. Aquí, estas son imágenes de un misil Caribe ruso, que alcanza un objetivo a 300 kilómetros durante los ejercicios, según las imágenes del canal Sdrao Contrapunto. La información es que este es el logro militar que tuvo lugar en el mar de Ojox, en el extremo oriente del país. Según la información del Ministerio de la Defensa de Rusia, un misil de crucero Kaliber alcanzó un objetivo flotante a una distancia de más de 300 kilómetros durante los ejercicios militares Vostok 2022, informó el Ministerio de la Defensa calificando el logro como un éxito para la Marina rusa. Según el Ministerio, el misil disparado desde el buque multipropósito, el Gremians Chief, recorrió una compleja trayectoria para evitar los obstáculos naturales mientras mantenía baja altura antes de alcanzar el objetivo en el mar de Ojox. El objetivo de los simulacros es practicar defensa y ofensiva para repeler la agresión de un enemigo simulado desde el este en los ejercicios Vostok. Cambiamos de información, pero preste mucha atención a este dato de las últimas horas que pone una nueva ola de tensiones entre el Kremlin y los Estados Unidos. La noticia la del embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, respecto a la declaración de Rusia como un estado patrocinador del terrorismo y los eslavos acaban de advertir de represalias contra el gobierno Biden. Según este titular de Hispan TV, Rusia promete represalia si el gobierno norteamericano declara patrocinador del terrorismo a Rusia. El contexto de la información es el siguiente, amigos de Noticias de Última Hora. Dice que un diplomático ruso alerta de una decisiva respuesta en caso de que Estados Unidos incluya a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cito las declaraciones del funcionario de Rusia. Me gustaría señalar que declararnos estado patrocinador del terrorismo será una decisión sin precedentes en términos de grado de cinismo, lo que conducirá a las acciones de represalia más duras de nuestra parte. Advirtió este lunes el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, aunque no aclara qué tipo de represalias estarían imponiendo a los Estados Unidos. De este modo, el diplomático ha hecho eco de las declaraciones de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, que el 2 de agosto afirmó que el lógico resultado del irresponsable paso de Estados Unidos de colocar a Rusia en la lista de los países patrocinadores del terrorismo será la ruptura de las relaciones diplomáticas. Antonov también señaló que debido a las draconianas restricciones impuestas por las autoridades norteamericanas y diplomáticos rusos, decenas de nuestros colegas tendrán que salir de Estados Unidos a finales del 2022. Según el funcionario, el trabajo de la embajada en las condiciones actuales es difícil, puesto que el ambiente de las relaciones es bastante tóxico. ¿Por qué deciden catalogar a los soldados como país patrocinador del terrorismo? Según el diario, dice que desde el 15 de abril, el presidente de Ucrania ha pedido a Estados Unidos declarar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo y desde entonces Joe Biden está estudiando la base legal para tomar medidas en contra del país euroasiático. Putin ha advertido a Biden de la ruptura completa por el nexo de esta decisión y con las sanciones desde el pasado 28 de julio. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en donde pide al Departamento de Estado reconocer a Rusia como estado patrocinador del terrorismo por sus acciones en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania. Proponen designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo. Se ha presentado una resolución similar en la Cámara de Representantes. Sin embargo, la decisión definitiva de poner a Rusia en la lista negra depende del Departamento de Estado. La información más importante de las últimas horas. Y en las últimas horas crece la tensión, vientos de conflicto entre Irán y los estados de Oriente Medio, específicamente con el país persa. Según diarios, iraníes han denunciado el sobrevuelo de bombarderos estratégicos capaces de portar armas nucleares en plena tensión con Irán. Según el Pentágono, los vuelos formaron parte de los ejercicios de las misiones de la Fuerza de Tarea de Bombarderos. Dice la información que bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H Stratofortress, capaces de portar armas nucleares, sobrevoraron el pasado domingo Oriente Medio. Los vuelos formaron parte de los ejercicios de misiones de la Fuerza de Tarea de Bombarderos, en los que participaron las Fuerzas Aéreas del Reino Unido, Kuwait y Arabia Saudita, realizados mientras se intensifican las tensiones con Irán. De acuerdo con un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, el CETCOM, dos bombarderos B-52, procedentes de la base aérea FIFOR, en el Reino Unido, llevaron a cabo maniobras de integración en el Teatro de Operaciones sobre el Mediterráneo Oriental, a la Península Arábiga y el Mar Rojo. Además, en los ejercicios participaron diversas aeronaves estadounidenses y aliadas, incluyendo aviones de combate F-15 y F-18, aviones de alerta temprana E-3, casas FGR-4, aviones cisterna KC-135, KC-10 y KC-46, entre otros. Esta Fuerza de Tarea de Bombarderos es una representación fuerte y clara del duradero compromiso de Estados Unidos con la región, declaró el Comandante de la Novena Fuerza Aérea, Teniente General Alexis Greenwich. Las amenazas a Estados Unidos y a nuestros aliados no quedarían sin respuesta. Misiones como la de los bombarderos demuestran nuestra capacidad de unir fuerzas para disuadir y si es necesario derrotar a nuestros adversarios, añadió el militar. Los ejercicios se produjeron en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán por la falta de éxito en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear del 2015, que las partes involucradas buscaron revivir un año atrás, aunque Washington afirma que los países cada semana están más cerca del acuerdo y siguen discutiendo el texto actualizado sobre el texto final. Llegamos a la parte final. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Si a ustedes les gustó este informe, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas. Recuerden, si les gustó el video, acompáñanos con la manito arriba, nos sirve para la cobertura del video. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.